Tú vendrás a curar las heridas, que otro amor me ha dejado estar, me caíste como algo de ti, que hace mucho no estaba esperando, no llegaste en el mismo momento, cuando yo me encontraba llorando. No te olvides que sin conocer, fui corriendo a caer en tus brazos, yo esperaba que tú me miraras, con el árbol no deches de lazo, con el llanto tirado en el suelo, y con un montonón de fracasos. Las heridas que traigo sangrando, solo tú me las vas a curar, yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que adivoyar, yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Amor Un saludo A esa gente de Colima Cuando todo mi mal se anda ahí, una reina será un pan, en tu casa serás una santa, Yo jamás pensaré en tu vida, solo amor voy a darte en la vida, lo que a nadie jamás se lo di. Las heridas que traigo sangrarán, solo tú me las vas a curar, yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar.